El reconocido actor Sergio Basáñez, conocido por su papel en Amor en Custodia, ha incursionado en el mundo empresarial luego de alejarse de la televisión. A través de sus redes sociales, ha compartido su nuevo emprendimiento, la venta de caldo de huesos. El caldo de huesos, elaborado a partir de la cocción prolongada de huesos de animales con verduras y especias, se promociona por sus supuestos beneficios para la salud, incluyendo mejoras en la digestión, las articulaciones y la piel. ¿Tú te echarías un caldito de hueso? Cuéntanos en comentarios.